En esta tercera parte de nuestro video vamos a trabajar con lo que es el cabello y ocuparemos el color negro, en este caso voy a utilizar el de la reforma y color carne del sinfonía. También voy a estar utilizando lo que es un pedazo, bueno dos pedacitos de fieltro y las medidas que voy a utilizar es de 2.5 centímetros de alto por 3.3 centímetros de largo. Esto es para la parte de los ojitos, también ocuparé lo que son nuestros ojitos de seguridad y estos son de 12mm, mis tijeras, mi aguja y mi gancho siempre del 3.0. Si me hace falta algún detalle se los voy a escribir, pero si no estos serían nuestros materiales para realizar lo que es la cabeza y lo que es el cabello de nuestro personaje. De igual forma aquí tengo mi aguja para poder coser las partes del cabello. Aquí ya tengo lo que es la cabeza de nuestro personaje, vamos a elaborarla de esta manera, espero que les guste, intenté hacer todo lo posible para que tenga algo similar a la imagen de caricatura que me enviaron. Entonces así se va a realizar, les voy a ir dando las indicaciones paso a paso. Tuve que realizar primero un molde para poder darle las instrucciones ya que no buscaba cómo hacer esta parte de la cara y tenía miedo de que me salga mal y pues darle las instrucciones que no son correctas. Entonces practiqué primero con uno y ahora sí, vamos con las indicaciones. Vamos a iniciar con un anillo mágico y vamos a trabajar 6 puntos bajos. Ahora vamos a realizar en nuestra vuelta número 2, 6 aumentos también en punto bajo. Entonces en cada punto de la vuelta anterior voy a realizar un aumento y en total voy a realizar 6. Ahora en la vuelta número 3 vamos a trabajar solamente con punto bajo y en total voy a realizar 12 puntos bajos. Finalizo mi vuelta con un punto deslizado. Ahora iniciamos nuestra vuelta número 4 y la secuencia es de un punto bajo y ahora un aumento y voy realizando la secuencia en toda nuestra vuelta. punto bajo, aumento y al finalizar la vuelta cierro como en todas con un punto deslizado. En nuestra vuelta número 5 la secuencia que vamos a trabajar es de 2 puntos bajos y un aumento. Aquí voy a realizar mi primer punto bajo, voy a agregar mi aumento porque voy intercalando lo que son mis aumentos tanto de la vuelta anterior como de la que estoy realizando. Entonces ahora sí trabajo lo que es mis 2 puntos bajos, realizo mi aumento y trabajo toda la vuelta con lo mismo. Al finalizar la vuelta voy a terminar con un punto bajo para tener mi secuencia de 2 puntos bajos. En nuestra vuelta número 6 vamos a trabajar la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. Esta va a ser la secuencia en la vuelta número 6. Ahora en nuestra vuelta número 7 solo vamos a trabajar con punto bajo y voy a realizar 30 puntos bajos en la vuelta y cerramos con un punto deslizado al finalizar. Iniciamos la vuelta número 8 con la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento. Vamos a trabajar toda la vuelta con la secuencia de 4 puntos bajos, realizamos nuestro aumento y repetimos en toda nuestra vuelta. Vuelta número 9, la secuencia es de 5 puntos bajos y un aumento. Tengo mis 5 puntos bajos, agrego ahora mi aumento y lo repito en toda mi vuelta. Ahora en la vuelta número 10, vamos a realizar la secuencia de 6 puntos bajos y un aumento. Recuerden que al intercalar inicio con 3 y finalizo con otros 3. Para tener un total de 6 puntos bajos, aquí ya tengo mis 6 y ahora agrego mi aumento. Repito la secuencia en toda la vuelta. En nuestra vuelta número 11 vamos a trabajar la secuencia de 7 puntos bajos y un aumento. Aquí ya llevo 3 puntos, 4, 6 y 7 puntos bajos. Ahora agrego mi aumento y repito toda la secuencia en la vuelta 11. Iniciamos nuestra vuelta número 12 trabajando con la secuencia de 8 puntos bajos y un aumento. Aquí voy a intercalar mi punto y voy a iniciar con 4 puntos bajos, agrego mi aumento y al finalizar la vuelta también voy a terminar con 4 puntos bajos. Ahora sí, empiezo a trabajar mis 8 puntos bajos con mi aumento. Aquí tengo 4, 7 y 8 puntos bajos, agrego mi aumento y repito en toda la vuelta. Y recuerden, finalizamos con 4 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar de nuestra vuelta número 13 hasta la vuelta 29 solamente en punto bajo. Vamos a realizar lo que es la altura de nuestra cabeza, pero antes les voy a ver en la vuelta número 15 para enseñarles a realizar lo que es la naricita de nuestro amigurumi. Entonces, la vuelta 13 y 14 la vamos a trabajar solamente en puntos bajos. En total voy a realizar lo que son 60 puntos bajos y en la vuelta 15 vamos a realizar lo que es la naricita. Entonces nos vemos en la vuelta número 15. Llegamos a nuestra vuelta número 15 y voy a trabajar con 30 puntos bajos y después de esos 30 puntos bajos vamos a realizar lo que es la nariz. Hemos llegado a nuestros 30 puntos bajos y ahora voy a realizar la naricita en el punto 31 donde voy a realizar la carga de mi hilo y voy a estar trabajando con puntos altos pero sin cerrar. Tengo el primer punto alto, en el mismo orificio voy a insertar mi segundo punto alto sin cerrar y voy a realizar uno más. Ahora sí voy a cerrar lo que son mis puntos y continúo con mis puntos bajos. De esta manera se va a ver la naricita. Entonces voy a continuar realizando mis 29 puntos bajos que quedan pendientes. Ya estamos en la vuelta 16 y vamos a seguir trabajando ahora con medios puntos. Ya estamos en la vuelta 16 y vamos a seguir trabajando en puntos bajos. Esto hasta la vuelta número 29. Entonces en total voy a realizar lo que son 60 puntos bajos en cada vuelta. Para la parte de la nariz que trabajamos en la vuelta número 15 la vamos a trabajar solamente con un punto bajo normal ya que muestra el punto que tiene. Entonces así quedó lo que es nuestra naricita y ahora sí vamos a continuar hasta la vuelta número 29 en donde les voy a mostrar donde insertar los ojitos y empezamos a bordar los detalles de la cara. Ya estamos en la vuelta 29 y como pueden darse cuenta ya se ve súper bien lo que es la altura de la cabeza. Vamos a bordar entonces lo que es la boquita con nuestro hilo en color negro. Como pueden ver tengo separado lo que son los orificios para los ojitos. Aquí no dejamos espacio pero al momento de insertar los ojitos estos ya se quedan con el orificio separado. Entonces vamos primero a bordar lo que es la boquita. ¡Gracias! 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 Vamos a pasar a la parte de la cabeza y vamos a ir contando los puntos de separación entre los ojitos. Vamos a calcular que nos quede en un punto medio. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 puntos de separación de los ojitos y en la vuelta número 19 vamos a agregar lo que son los ojitos aquí podemos colocar un poquito del silicón pero ahora como muestra nada más les voy a enseñar cómo se van a ver de esta manera vamos a insertar y del otro lado realizamos lo mismo de esta forma nos va a quedar lo que son los ojitos y ahorita vamos a abordar la parte de las cejas entonces ustedes van a pegar todo lo que es la parte blanca van a cerrar sus ojitos y vamos a continuar luego con la parte del bordado de las cejas ya quedaron lo que es pegado la parte de los ojos en el color blanco y ahora vamos a simular lo que es la ceja y vamos a ocupar nuestro hilo en color negro entonces aquí vamos a ver cómo realizarlo y nos vamos a guiar más que nada de esta forma de los ojos en diagonal entonces voy a insertar en la punta que viene siendo de este extremo y vamos a ir realizando el borde en diagonal entonces vamos a realizar nuestro borde insertando en este lado de esta manera de esta manera que tener cuidado que no se nos enrede lo que es el hilo y ahora vamos a subir hasta este extremo de nada cuenta vamos a insertar de este lado y así se va a visualizar entonces vamos a hacer varias pasadas esto para que se marque más lo que es la ceja o la parte como que se ve molesto nuestro personaje y lo vamos a repetir no realizo la línea directa ya que a veces se nos puede mover pero si ustedes lo quieren hacer directo lo pueden hacer sin ningún inconveniente entonces vamos a trabajar bordando varias vueltas de este lado yo le daría hasta tres vueltas ya sea de este y del otro lado entonces nos vemos al finalizar los bordados ya les mostré cómo realizarlo se va a realizar de la misma manera de este lado y de esta manera quedó ya bordado ambos lados le di tres pasadas en hilo en color negro y así se va viendo la cara vamos a terminar de cerrar lo que es la cabeza para luego trabajar con sus orejitas y todos los picos que lleva el cabello vamos a terminar con sus orejitas Y ya está listo. Así quedó ya nuestra cabeza cerradita y con relleno. Recuerden que el relleno lo pongo cuando ya estoy en las tres puntos bajos y disminución. Y así se ve la carita de nuestro personaje. Ahora estoy fijándome que me faltó realizar un poquito más de cuello, elevarlo para que no quede muy pegado a lo que es el cuerpo. Entonces en la parte del cuerpo vamos a trabajar dos vueltas más en punto bajo. Esto para dar un poquito de altura a lo que es el cuello de nuestro personaje. Entonces ahora vamos a agregar dos vueltas más a lo que es la parte del cuello. Ya he realizado mis dos vueltas más para la parte del cuello. También hay que rellenar esta parte bien para que tenga buen soporte a la hora de unir con la cabeza. Y como pueden ver ya se ve mucho mejor y no se ve todo apachurradito lo que es el cuello con su cabecita. Entonces vamos a dejarla así y rellenar para que quede con buen soporte. Vamos a trabajar con la parte del cabello. Solo que en esta ocasión como es negro no se va a notar mucho lo que son las puntadas. Entonces las indicaciones se las voy a dejar por escrito. Así ustedes van a elaborar lo que es la parte que va a simular el cabello. Y también luego las formas de los picos se las voy a ir enseñando. Así va quedando lo que es la parte del cabello. Esto es lo que va a simular prácticamente la parte de arriba en el color negro. Ahora voy a trabajar con los picos. Del inicio hasta aquí tengo nueve vueltas. Entonces la vuelta número diez es la que se va a trabajar con los picos y con las indicaciones que les voy a proporcionar. La parte de la cabeza que es esto lo que ya tejí se los voy a dejar apuntado en un ladito para que ustedes puedan avanzar con la parte de los picos. Entonces vamos a poner esta imagen como referencia para que ustedes puedan trabajar con la siguiente indicación. Vamos a realizar una cadena con nueve puntos. Nueve puntos. Mi primer punto lo voy a trabajar con un punto bajo. El siguiente punto voy a realizar un medio punto. Trabajamos el tercer punto con un punto alto. El cuarto punto lo vamos a realizar con un punto en el cual vamos a sacar tres veces. De esta manera. Ahora voy a trabajar con cuatro puntos altos dobles. En la cual voy a cargar dos veces. Voy a insertar mi gancho. Y voy a retirar uno, dos y tres. De nueva cuenta cargo dos veces. Inserto. Y voy a sacar aquí uno, dos y tres. Lo voy a realizar cuatro veces. De esta manera. Uno, dos y tres. Vuelvo a cargar dos veces. Y lo realizo hasta finalizar mi último punto de la cadena. Entonces ahora voy a insertarlo en el quinto punto de mi cabello base. Entonces aquí voy a contar uno, dos, tres, cuatro. Y en el cinco voy a insertar con un punto deslizado. El siguiente punto lo voy a trabajar de nueva cuenta con un punto deslizado. Y voy a repetir lo que son mis picos. Una cadena de nueve puntos. Voy a trabajar el primero en un punto bajo. El siguiente medio punto. Un punto alto. El que sigue con un punto con tres sacadas. Y ahora mis puntos altos dobles. Voy a realizar mi primer punto alto doble. Vuelvo a cargar. Realizo el segundo punto alto doble. Este es el tercero. El cuarto. Y recuerden. En el espacio número cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Inserto. Cierro con un punto deslizado. En el siguiente punto realizo y de igual forma un punto deslizado. Y voy repitiendo el pico. Una cadena de nueve puntos. Realizamos en el primer punto un punto bajo. Continuamos. Medio punto. En el siguiente punto realizo un punto alto. En el siguiente un punto con tres sacadas. Y ahora mis puntos dobles. Acá voy a sacar uno, dos y tres. De nueva cuenta. Otro punto doble. Uno, dos y tres. Hasta terminar mi cadena. De nueva cuenta. Inserto aquí. Uno, dos, tres. Y en el quinto voy a insertar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Con un punto deslizado. En el siguiente punto de nueva cuenta realizo un punto deslizado. Y voy repitiendo todo lo que son nuestros picos a lo largo de lo que es nuestro cabello. Ahora vamos a insertar o mostrar cómo va quedando. Para que ustedes tengan una idea. Vamos a simular la parte del cabello que prácticamente le queda en la frente. Y se va visualizando de esta manera. Nosotros al momento de ir ya ajustando el cabello vamos a coser lo que son los picos. Y así se va viendo. Entonces vamos a seguir trabajando la secuencia de los picos en todo el contorno del cabello. Con esto finalizamos realizando nuestro último punto deslizado. Y voy a dejar hilo largo para poder coser a lo que es la cabeza. Entonces ahora lo voy a dejar de esta manera. Y como pueden ver se realizaron varios picos. En total trabajé con once picos. Y lo que vamos a hacer es acomodarlo a la parte de la cabeza de nuestro amigurumi. En este caso de nuestro personaje de Goku. Y va a ir de esta forma. Nosotros vamos a ir acomodando como queremos que se visualicen. Y también lo vamos a coser. Si ustedes quieren pegarlo primero para que no se mueva. De igual forma lo pueden realizar. Ahora vamos a trabajar con la parte de los picos. Como pueden ver ya trabajé con las piezas. Y voy a estar realizando cuatro piezas en tamaño grandecito. Y otras tres en tamaño un poco más pequeño. Y lo vamos a ir colocando de esta manera. Aquí ya todavía no he cosido lo que son todos los... Todo lo que viene siendo la base de la cabeza. Solamente los tengo enganchados con lo que son los alfileres. De igual forma ahora les voy a enseñar como realizar la orejita. Y para esto si les voy a grabar. Y en la parte de los picos les voy a dejar las instrucciones por escrito. Ya que como les he mencionado en el color negro no se aprecia a ver las puntadas. Pero aquí va a estar la idea de como vamos a acomodar lo que son los picos del cabello. De nuestro personaje. Y en la parte de aquí enfrente vamos a colocar un pico pequeño. Luego van dos picos grandes en la parte de atrás del primero. En la parte de atrás de los dos grandes vamos a colocar uno pequeño. Y hasta el final que viene siendo ya la parte trasera de la cabeza vamos a colocar un pico grande. Del otro lado nuestro primer pico va a ser uno pequeño y el detrás uno grande. Y así se va a conformar lo que son los picos de la cabeza. Y en este momento les voy a dejar las indicaciones por escrito. Y luego continuamos con la orejita. La indicación de las orejas es la siguiente. Vamos a realizar un anillo mágico y vamos a trabajar con seis medios puntos. Vamos a hacer un anillo mágico y no vamos a cerrar la vuelta. Si no, vamos a levantar con un punto, giramos y vamos a trabajar un medio punto y luego un aumento. Vamos a repetirlo a lo largo de este pedacito de vuelta. Entonces repito un medio punto, un aumento, continúo un medio punto, un aumento y con esto finalizo la secuencia. Ahora vamos a realizar cuatro puntos para realizar la orilla de todo derechito de nuestra oreja. Entonces voy a realizar mi primer punto bajo. 1, 2, 3, 4 puntos bajos y finalizo con un punto deslizado. De esta manera. Voy a dejar mi hilo largo ya que voy a luego utilizarlo para coser a lo que es la cabeza de nuestro amigurumi. Y de esta manera ya tenemos nuestra orejita y vamos a realizar lo que son dos piezas. Aquí tengo mis dos orejitas. Lo que vamos a hacer ahora es coser lo que es la parte del cabello y en la parte de adelante vamos a coser los picos en la forma en que nosotros lo vamos a acomodar. Lo voy a realizar esto en cámara rápida para agilizar lo que es el video. Entonces les quiero comentar, en la parte de adelante sí vamos a coser los picos acomodando en la forma que ustedes vean más similar al personaje. Pero en la parte de atrás solamente voy a coser la línea que está de este lado y dejar suelto lo que es el cabello. Entonces ustedes lo van a ver con mi idea pero se los voy a poner en cámara rápida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vamos a empezar a trabajar con lo que es la unión de los picos y les quiero comentar que estos los vamos a rellenar ligeramente. Solo para que tengan un poco de forma a la hora de coser y no nos queden planitos. No vamos a insertar mucho relleno, es ligeramente. Entonces les quería hacer este comentario. ¡Suscríbete al canal! 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 imagen animada que fue la caricatura de Dragon Ball Z. Espero que de verdad les haya gustado el proyecto, no se te olvide compartirlo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.